¿Cuántos están gozosos? ¡Amén! Pues que no se apague esa llama, ¿ok? ¡Amén! Que seamos multiplicadores del gozo de Cristo Jesús. ¡Amén! ¿Cuántos son portadores de la antorcha encendida del Espíritu Santo? ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Que el Señor les bendiga más. ¡Amén! Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amados hermanos, mamás de iglesia, con reverencia al Señor. ¡Amén! Vamos a ubicar nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. ¡Amén! Dígame cuando lo tengas. ¡Amén! ¡Amén! Dice la bendita palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. ¡Amén! ¡Amén! Vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre celestial, gracias por esta palabra que ha traído a nosotros en el día de hoy. Padre, nos complacemos delante de tu presencia, por este gozo, por esta emoción, Señor, renovada, que ha traído sobre este lugar. Gracias, Señor, porque hemos sentido tu gloria, Padre, inundando este recinto, aún no se cuida de las paredes, Señor, y tomando control, Padre, porque sabemos que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por este remanente que está hoy aquí, firme, en pie de lucha, Señor, librando batallas con el ángel de Jehová, para que lo bendiga, en el nombre de Jesucristo. Padre, quítame a mí este pobre, torpe, siervo tuyo, y pon tu espíritu en mi lugar, Señor. Señor, pasa una brasa encendida por mis labios, por mi garganta, por mi cerebro y por mi corazón, Señor, para que no quede nada de mí, Señor, que entorpezca el fluir de tu espíritu en este día de hoy. Que sea tu palabra, Señor, ministrada, como es, pura y genuina, de parte de tu espíritu santo. Quita toda venda espiritual, Señor, y abre nuestros sentidos espirituales, Dios, para que podamos recibir la palabra, que es viva y eficaz y que no regresa vacía, pero que además es espada de doble filo que corta hacia ustedes y hacia este cielo. Padre, ministra hoy a tu pueblo en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad y tu propósito. Y el pueblo dice, ¡Amén! No pueden sentarse, pero se sentaron como a paz. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle un fuerte aplauso al Dios que nos fue. Al Cristo de la Baja, Rey de Reyes, Rey de la Cámara, 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 Rey de la Cámara. No solo somos portadores, pueden sentarse, mi amado hermano. No solo somos portadores del poder que Jesucristo depositó en nosotros a través de su Espíritu, ¿ok? Para enviar serpientes y escorpiones y para echar fuera demonios. Para que salen los enfermos en el nombre de Jesucristo. Para que se rompan las cadenas y seamos liberados. Sino que además somos portadores del gozo de la salvación y de la buena nueva de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso es todo. Amén. Amén. Que soy yo le digo un embajador de la palabra de Cristo Jesús. Esa es la nominación más grande que me pueden dar. No olvides en los títulos de los que pude haber estudiado. Dígame, Hijo de Dios. Amén. Coheredero del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y créame que enchirá mi pecho y me sentiré el más orgulloso de los bendecidos del Señor. Amén. Porque sé que en Cristo tenemos no solo la salvación, sino la vida eterna. Amén. Y que Él fue a preparar moradas para nosotros. Para usted y para mí. Que no se quede nada en el reino permanente. Amén. 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 ¿Cuántos trajeron sus corazones preparados? Amén. Amén. Y en una maletita en un lado guardado con candado y llave por si acaso. Amén. 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 O lo trajeron vivo aquí encendido con la llama al fuego. Para recibir palabras del Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor en el mismo libro de Proverbios. En el mismo capítulo que estábamos leyendo a continuación. Dice en los versículos 24 a 27. Aparta de ti la perversidad de la boca. Y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes de lana. Examina la senda de tus pies. Y todos tus caminos sean rectos. Aleluya. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mar. Santo. Sí. La alabanza de ahora decía que debemos volver a nuestro primer amor. Aleluya. Sí. A esa efervescencia de cuando el Señor nos sacó del lodo cenagoso que estábamos a las puerticas del infierno. Y el Señor dijo vente para acá que yo te escogí en el vientre de tu madre. Amén. Y lo recibimos con gozo. ¿Verdad que sí? Amén. No sé que ese fuego nunca se apañe. Deberí denle un fuerte aplauso al Señor. Recordémonos que a la mañana cuando nos despertemos es por su gracia maravillosa que el oxígeno entra en nuestros pulmones y resucitamos. ¿Verdad que sí? Amén. Y resucitamos. Que nuestras vidas no son vidas vanas como las que están en el mundo. Que por tener tienen de todo, pero en sí no tienen nada porque sus almas están perdidas. Amén. ¿Sí? Nosotros lo tenemos todo en Cristo Jesús. Amén. 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 Nosotros lo tenemos todo y entiéndanmelo, todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy he escuchado una predicación donde conversaban sobre el tema de los procesos y las pruebas que viven los cristianos. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil, que nos las iban a poner falsitas como decimos los latinoamericanos. Y que al llegar a los pies de Jesús se acabaron todos nuestros problemas. ¿Sí? Era una vida de confort y de gozo. El Señor no dijo eso. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Amén. Amén. Déjenme un fuerte aplauso al Señor. Amén. 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 a los sabios y a los delictos. No le valga a usted nada de lo que estudie en este mundo. ¿Que debemos prepararnos? Claro que sí. ¿Que debemos estudiar? Claro que sí. ¿Que debemos formarnos, sobre todo en la iglesia, en Jesucristo? ¿Educarnos en la palabra del Señor en su ministerio? Claro que sí. Pero nunca contengamos al Espíritu Santo de Dios. Porque usted puede tener todo el letrado del planeta. Haberse conectado un chip con la inteligencia artificial y leerse en todas las bibliotecas del mundo. Pero si no tiene el Espíritu Santo, ese toque especial que le distingue, pues usted no es nada. Amén. Y a veces nuestro corazón es estorbo para el mover del Espíritu Santo. Muchas veces hemos creído en el Señor y recibimos ese gozo de la salvación, de sabernos que el Señor nos tomó y nos protegió en el momento en que nuestra vida pendía de un hilo. Y somos agradecidos y estamos gozosos. Pero cerramos nuestro corazón porque entendimos que ya estamos fuera de peligro. Pero no es así. Dice la palabra del Señor que el diablo anda allí afuera como el león rugiente, ¿sí? Buscando a quien se le descuida para llevárselo. Amén. Si usted supiera que la cantidad de cristianos que están allá abajo en el infierno nos pondríamos a cuenta con Dios cada mañana, cada día, cada minuto y cada segundo de cada hora de nuestra existencia. Amén. Amén. A veces hay gente equivocada por allí que dice, no, no, ya yo reconocí que Jesús es mi salvador y ya, y listo. Y sigo con mi vida para adelante haciendo cuando me vengan ganas. Cada día más pervertido que cuando había conocido a Jesús. ¿Sí? Porque dice también que cuando limpias la casa y el enemigo se devuelve y la encuentra limpiecita y dice, bueno, ya va. Aquí voy de ocupa pero con mi ejército. Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Como les decía, a veces nuestro propio corazón es estorbo para la bendición de Dios. A veces nuestro propio corazón de palo, de cemento, de piedra es estorbo para que el Señor haga en nuestras vidas aquello por lo cual nos escogió. Entonces reflexionemos en nuestro corazón. El título que el Señor me da para este boquejo es un corazón abundante. Amén. Amén. Un corazón abundante. Amén. Amén. ¿Abundante de qué? Es la pregunta que debemos hacer con los cristianos. Los que de verdad sentimos la fe del Señor y sentimos y vivimos ese mover del Espíritu en esta casa. Esta casa, el mover de hoy fue maravilloso. Es la segunda vez que vengo y las dos veces que vengo pues no me quiero ir de aquí. Si tuvieran una camita por ahí me quedo. ¡Gloria! ¡Gloria! Porque sabe lo agradable es que cuando usted conoce esa mermelada, esa miel adobada del Espíritu Santo en su ser y usted lo ve moverse por aquí con esa gracia y usted ve que el Señor llena la casa con esa gloria tan maravillosa y siente su corazón henchido de gozo. ¿Usted quiere quedarse? ¡Amén! ¿Usted quiere quedarse? ¡Amén! ¿Amén? ¡Amén! Pero a veces para que el Señor se mueva nosotros tenemos que poner de nuestra parte también. ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuánto está en gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Lucas 6, 45 Lucas 6, 45 Díganme cuando lo tengo el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla habla aquí el Señor aquí el Señor comienza a tratar con nosotros abundante de qué abundante de qué mi amado hermano mi amada hermana en Cristo Jesús ¿Qué estamos proyectando como cristianos? ¿Cuál es nuestro testimonio? Si lo revisamos aquí ¿Cuál es nuestro fruto? Cuando usted tiene necesidad del Señor usted hace como Jacob busca que el Señor le ponga un ángel cerca para pelear con él para buscar su bendición ¿Verdad que sí? ¡Amén! Usted vive permanentemente buscando buscando que el Señor le bendiga incitando a que el Señor le bendiga ¿Sí? A veces queremos adelantarnos al tiempo de Dios Señor dame esto bendíceme así úsame esa y no es el tiempo ya va bájale dos no es el tiempo ¿Sí? Pero queremos que el Señor nos use ¿Sí? Pero muchas veces le ponemos una barrera al Señor Señor yo quiero que me use Señor yo quiero predicar Señor yo quiero poner la mano a los enfermos Señor yo quiero adorar Señor úsame Padre que la unción descienda cuando yo cante y los ángeles bajen y se sienta el coro celestial y un muro de piedra entre su corazón y el Espíritu Santo ¡Santo! Entonces dice el Señor ¿Cómo te gusto hijo? Si el Señor es tan maravilloso y tan caballero que nos da el libre albedrío de escoger ¡Así es! Siempre se habla en la palabra que hay dos caminos el ancho y el ancho y nosotros parados en el filo del arroyo de la inmundicia Señor úsame Dios que yo quiero convertir a toda esta gente pero es que ese ganado no va para donde es esas no son mis ovejas mírale los cachos ¡No! Pero yo los convierto Señor dame unción dame más Dios de los coro ¡Ajá! Y resulta que lo que te da es a puntito de que te enganchen con el cacho y te lleven ¡Uuuh! ¡Aleluya! 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 Entienden la cosa sin santidad nadie ¡Nadie! verá el rostro del Señor Nadie No dice ni usted ni yo ni nuestra familia que el Señor nos guarde de esto Sin santidad nadie verá el rostro de Dios porque Él es impoluto y sin manchas ¿Sí? Allá no entra pecado Que Dios nos guarde y que guarde nuestro corazón Yo pensé que el Señor me iba a dar un exhorto pero no era un exhorto El Señor me trajo aquí para que reflexionemos en Cristo Jesús en el amor de Dios que es ancho profundo inmenso y nada puede apartarnos de su amor ¡Amén! Y que además no solo que es buen pagador sino que paga por adelantado ¡Ja! Pagó en la cruz del Calvario lo que usted y yo íbamos a hacer en nuestra vida futura 2.500 años después ¿Qué le parece? Ese es el Cristo ¡Amén! ¡Amén! Que nos pasa por el desierto es de lógica tiene que limpiarlo Si usted compra un coche y está sucio arrumado por ahí usted lo mete en el autolavado ¿verdad que sí? Y lo manda a pulir encerar y saquele brillo y púlamele el volante para ver qué bonito cuando maneje ¿verdad que sí? ¡Ja! Si usted le regala un traje y tiene un polvito y una manchita usted lo lleva a la tintorería o lo pone a la baja y lo tiende donde no le pegue mucho sol para que no se le destiña para verse después ¡Muñeco! ¡Amén! ¿Verdad? ¡Muya! ¡Guapo! ¡Exacto! Con un vestido para verse guapa ¡Muñeco! Como somos los hijos de Dios ¿verdad que sí? ¡Amén! Yo soy bien feo en apariencia pero en el Espíritu soy precioso ¡Amén! Porque soy una niña semejanza del Dios Anticípico ¡Amén! Yo sé que mi Espíritu es precioso como nuestro Dios aunque por fuera bueno los años hayan hecho entonces fíjense un corazón abundante de qué mi amado hermano un corazón abundante de qué reflexionemos en esto cada día Gálatas 5 22 y 23 Gálatas 5 22 y 23 Más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe repita conmigo fe la falta de fe nos es contada como pecado ¿amén? Amén porque sin fe es imposible agradar a Dios no vale que sus labios lo pronuncien y lo digan y lo vocifere y se vaya por la calle pegando gritos si su corazón no lo cree y si en su vida hay estorbo pues ese milagro no sucede ¿amén? Amén mansedumbre templanza contra tales cosas no hay medio porque estos son los frutos del Espíritu Santo de Dios por lo tanto no hay juicio en estas cosas en la manifestación de estas cosas y en la práctica de esas cosas Dios no lo va a enjuiciar a usted el día del juicio final porque usted tenía exceso de fe ¿verdad que no? ni tuvo exceso de amor que se desbordaba abrazando a la gente consintiendo a los hijos del Rey de Reyes Dios no lo va a enjuiciar porque usted fue bondadoso y fue benevolente y cuando miraba su alacena y veía que tenía tres pastas adicionales y dos paquetes de cereal usted decía voy a ver quién del remanente de Dios tiene la necesidad de estas pastas y de este cereal y hacia allá Dios llevaba su corazón ¿amén? Amén Dios no lo va a enjuiciar porque mientras su vecino lo insultaba usted le daba gracias al Señor por el oprobio recibido porque más que esto Jesús recibió la cruz y no se quejó dice la palabra que no abrió su boca y fue como ovejas mataderas ¿amén? Amén Dios entonces que nuestra razón de ser sea mirar la cruz ahí al frente ¿sí? que nuestra razón de ser sea despertarnos con gozo y con la alegría de que el Señor ha renovado su misericordia sobre nosotros ese día y que siendo nueva nos permite vivir un día más para intentar alcanzar la salvación que recibimos además por gracia no la merecemos ninguno de nosotros así es ninguno ninguno entonces revisemos nuestro corazón de cara a los frutos del Espíritu ¿cuántas de estas cosas están presentes en mi vida? ¿sí? ¿cómo soy con mis hermanos? ¿cómo soy con la autoridad de la iglesia? ¿cómo soy con el orden establecido? ¿cómo soy con el Espíritu Santo de Dios? la palabra dice no con tristeza el Espíritu Santo porque está aquí ahorita desnudada yo lo siento no sé si usted lo siente pero yo lo siento yo siento que el Señor tiene su Espíritu aquí acariciando a cada uno de nosotros redargullendo yo me imagino que mientras la palabra fluye algunas cosas están pasando por su mente ¿verdad que sí? ese es el Espíritu Santo precioso del Señor está ministrando desde nuestros corazones y hace que mira se encienda la maquinita ¿sí? ¿cuántas veces le contesté al vecino y lo batí y lo revolqué? en vez de aguantar la prueba en el Señor y dejar que el Señor sea mi abogado sea mi defensor y dejarle la justicia a Él no, yo yo quería ser como Jacob con el ángel era pelear con él si mi esposa no me haga le doy ¿sí? y la mansedura ¿de dónde queda? ¿dónde está cuando mi hermano cuando mi hermana me necesitó y yo pude hacerlo pero estaba ocupado estoy ocupado mi hermano y ese hermano quizás mengó en la fe y quizás hasta se apartó y nos va a ser reclamado por el Señor en el día de la fe claro, amén amén el Señor no es libre de tener sangre en nuestras manos amén porque muchas veces somos perversos sin querer pero es parte de nuestra humanidad de nuestra carne pecaminosa somos ligeros para el juicio y ligeros con la lengua a veces el hermano nos está mirando y bueno el hermano me está viendo mal lo siento raro ¿sí? a veces tenemos como exacerbado el espíritu de santidad somos el más santo entonces todo el que me ve me está viendo raro porque el Señor me está usando ¿sí? y le suena que el hermano está confrontado con la palabra que el Señor ha traído el hermano está viviendo la prueba mayor de su vida la prueba de fuego el Señor lo está pasando por el desierto y está en el último tramo del desierto ya no hay agua ya no hay nada ya no hay ni siquiera un cargo de espinas para agarrarse a seguir malamente y está ahí sufriendo pero ¿qué pasó? que en nuestro vil corazón como tenemos un muro entre el Espíritu Santo y nosotros en vez de orar al Señor dame el discernimiento necesario para saber ¿qué le pasa a mi hermano? ¿qué le pasa a mi hermana? ¿qué le pasa a mi pastor que hoy no me saludo? ¿alguna vez usted se ha detenido a preguntarle pastor ¿cómo se siente hoy? le duele la cabeza ¿sí? pastor le veo los lentes empañados es que venían con el aire acondicionado seguro venían con el aire acondicionado a lo mejor el pastor está pasando su proceso y tiene los lentes empañados es porque venían llorándole al Señor gimiéndole al Señor para que le ayude a soportar la carga que le imponemos nosotros mismos amén somos rápidos en el juicio y demasiado veloces con la lengua inmediatamente volteamos a donde el hermano Juan Juan ¿qué le pasa a la hermana Mérida? va a lo suyo usted tiene que saber ¿qué le pasó a la sierva? no sé me estaba viendo raro ¿será que me estaba viendo el torcido de la corbata? usted tiene que saber bueno usted pendiente este ojo aviso no vaya a ser que la esté usando el demonio el Señor la guardia ¿sí? alguno de ustedes le ha preguntado maestro ¿cómo se siente hoy? ¿está cansado? pastora ¿cómo está su brazo? ¿le duele el brazo? que ve que tocó la pandereta con el otro lado o no tocó nada agarró el micrófono y puso la manito por ahí falta falta empatía y sobra juicio en el pueblo de Dios falta empatía ¿usted sabe lo que es la empatía? ponerse en el lugar del otro calzar el zapato dice un pensador por ahí del mundo un pensador del mundo yo no acostumbro a citar pensadores del mundo pero como estamos tratando de cosas del mundo que aún quedan en nosotros vamos a compararlo con algo del mundo ¿sí? dice un pensador por ahí del mundo cuando veas a una prostituta a un anciano a un barrendero o a un mendigo mira debajo de la suela de su zapato quizás encuentres una historia de vida mejor que la tuya eso es lo que dice el mundo ¿sí? gloria a Dios pero Cristo nos dejó un mandamiento sumamente expreso que Obadió nos dejó un mandamiento sumamente expreso y que el Espíritu Santo nos redargúya si no hemos estado haciendo esto si no hemos estado cumpliendo lo que el Señor dejó a Cristo y el primer mandamiento es amarás a tu Dios ¿cómo? a veces los domingos y cuando vas a la iglesia ¿verdad? o lo amarás por sobre todas las cosas con todo tu corazón con todo lo que eres con todo lo que existas y el otro mandamiento ¿cuál es? amar a tu prójimo con matriz eso es lo que dice la palabra del Señor olvidémonos de lo que dijo el mundo ¿sí? ya el mundo aquí quedó no volvemos atrás ¿verdad que no? eso es lo que dice el Señor eso es lo que dice el Señor entonces revisemos nuestro espíritu de cara a los frutos revisemos nuestro corazón de cara a los frutos del Espíritu ¿cuánto de esto hay en nosotros y cuánto nos falta? ¿sí? como le decía al principio hemos creído en el Señor hemos llegado con gozo y después nos hemos acomodado en la butaca más suavecita que hay en la iglesia recibimos palabras ¡ah! cuando hay alguna cosa que nos cae bien o que se asemeja a lo que estamos esperando en la bendición de Dios ¡wow! esa palabra tuvo poderosa pero cuando viene el palo ¡ah! ¡ah! el pastor hoy se pasó como que andaba de mal humor esa pastora no tenía ese palo era el bolotado ¡ah! 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 ¿qué le pasó al hermano Juan? le dieron la oportunidad y llegó con el machete ¡caramba! ¡ah! ¡ah! arrastrándolo por el piso ¿qué? sonando el cuchillo ¿qué pasó? ¡ah! 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 cortando la iglesia ¿qué le pasó al hermano? el hermano está exacerbado el Señor lo reprenda ¿sí? porque somos veloces con la lengua ¡luiga! le repito a veces el hermano la hermana los pastores tienen una carga encima que bueno que solo Dios permite que la soporte y nosotros con la lengua veloz no me quiere mucho a mí no me quiere mucho en esa iglesia porque me ven feo a veces yo soy feo ¡ah! yo soy feo si me ven feo gloria dirá porque me están viendo como soy ¡ah! pero el Señor es bello purista en eso también ¡ah! ¡ah! ahora vámonos al libro de Marcos esta no le va a gustar esta no le va a gustar le agradezco que no me apedreen por favor Marcos capítulo 7 versículo 20 al 23 y dice la palabra del Señor ¡ah! ¿cuántos dicen amén? ¡amén! ya no tienen ¡amén! esa es la tarea para esta noche reflexionar en esta palabra con el Espíritu Santo de Dios revisemos nuestro corazón porque por una mancha en nuestro corazón el Señor hace el llamado en los cielos y que Dios nos libre nos quedamos sentados en la iglesia nos quedamos con la pandereta y con el furro y con la guitarra y con el micrófono en la mano nos quedamos en la plaza con el tratado en la mano nos quedamos que el Señor nos guarde de esto ¿amén? ¡amén! pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios amados varones las fornicaciones varones y hembras los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre ahora volvemos al génesis de la predica un corazón abundante del hijo ahora reflexionemos en el Señor cuánto de esto hay en nuestro corazón asintamos el dolor de Cristo en la cruz cuando reflexionemos en la palabra cuánto de esto aún se manifiesta en nuestras vidas yo he conocido personas que dicen ser cristianas y van al supermercado y le cambian el precio y la etiqueta para que cuando pase pagar menos amén eso no es de Dios los ladrones no entran si a menos que se arrepientan y se convierten amén he conocido cristianos que cuando ve una chica por ahí en la calle y anda con los chones por aquí no le ven la cara ni los pies sino la talla del pantalón me perdonan los varones pero es cierto es cierto ¿a dónde van tus ojos? ¿a la cruz de Cristo? ¿o a la talla del pantalón? ¿sí? o llegan a la iglesia y andan pendientes de ver cuál es la sierra que les gusta para amabucharla para abrazarla no me vayan a pedrear pero está así los homicidios la gente creó pero es que yo nunca he tomado un arma y he matado a nadie y cuando le hablaste al cierro y lo frustraste y se fue el hilo de la iglesia y se cayó en pecado y el enemigo arrebató su arma y fue al infierno eso no es contado como homicidio ¿sabes? cuando odias a tu hermano y no me digas que no cuando odias a tu hermano eres un homicidio caí y mató a él por envidia hay gente que dice no, no eso no es envidia eso es una admiración sana y una cosa no envidia es envidia y es contada como pecado porque aquí lo dicen no lo digo yo no lo digo yo no hay envidia sana no hay mentira blanca la mentira es negra y es del demonio la envidia es negra y es del demonio no es nuestra no es de cristianos ¿sí? no es de cristianos cristianos la soberbia ¿sí? el arrebato de espólida que nos da cuando nos exhorta cuando nos sienta el pastor cuando nos sienta el diácono cuando nos sienta la pastora cuando nos sienta el maestro cuando nos sienta nos sienta el hermano que nos ama y que nos dice que esto no está bien aquí está la palabra mira lo que dice entonces nos entra yo conozco la palabra varón no me hable así yo también me he leído no, no, no yo también me he leído la palabra a veces ni siquiera te dejan hablar bueno señor yo cumplí ya esta sangre no está en mis manos yo me libro de pecado ¿cuántos dan gloria a Dios? gloria a Dios cuando el señor manda usted obedece cuando el señor manda usted obedece amén entonces revisemos nuestros corazones de cara a lo que dice la escritura ¿cuánto de esto queda en nosotros? que es estorbo para que el señor nos use mira hay gente que tiene ministerios poderosos que el señor le revela que le habla cosas en sueños pero exactas precisas pero prefiere pabonearse con el mundo que meterse en la iglesia y buscar a Cristo de corazón de corazón y de corazón vive persiguiendo cosas vanas no se da cuenta no se da cuenta que el enemigo usa el garrote y la zanahoria se la pone se la pone delante para que corre y le da pago para que barre a lo más duro derechito para donde no es amén entonces revisemos nuestro corazón primera de Corintios 1.10 aquí viene otra cosa que no le va a gustar a nadie pero le repito Esteban tú has pedreado señor dame la fortaleza de Esteban yo no creo que aguante pero como le amo le traigo la palabra del señor así como es amén primero de Corintios 1.10 os ruego pues hermanos hermanas por el nombre de nuestro señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones diga conmigo divisiones sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer y aquí me detengo hay dos cosas que el enemigo usa para fundir a la iglesia y está determinado lo hemos visto en las prédicas lo nos enseñan en la iglesia lo vemos en testimonios históricamente desde nuestros padres venimos viéndolo pero hacemos caso mismo al asunto y el enemigo sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo lo primero que usa es ataca la cabeza amén por aquello de que hiere al pastor y se dispersarán las obesas las ovejas ok cuando no puede hacerlo cuando le cuesta mucho porque hay unción y hay power aquí y no va a poder ¿verdad que no? ¿cuántos dan gloria a Dios? por el ministerio amor en Cristo por el pago que se mueve aquí por el fuego del espíritu que quema todo lo que no le pertenece aquí no es pero tenemos que depurar el ejército de Dios amén divididos no ganamos a nadie si Dios viene a buscar diga conmigo un solo cuerpo uno solo no dijo ya me voy a buscar la mano primero y luego me llevo el corazón y después me llevo la pierna y luego me llevo el pecho y después la rodilla ¿verdad que no? el Señor dice que viene por su iglesia que es una sola la barbia del cordero amén un fuerte aplauso al Señor cuando el enemigo no puede con la cabeza de la iglesia porque el Señor ha depositado su unción porque tiene un propósito porque están metidos realmente con el Señor porque la doctrina es la que es y porque tiene un ejército alrededor que también intercede por ellos entonces va contra ese ejército dice ah bueno le voy a quitar la coraza si y viene a dividir al pueblo de Dios lo focaliza los de la hermana los del hermano los del otro hermano los de Barcelona los de Jefiá los de Premiá no Premiá arriba Premiá abajo los de la playa los del ayuntamiento si y comienza el enemigo a focalizar a veces con con cosas tan tontas que si usted se pone a revisar y dice mire como el enemigo me engañó y cae tan tonto si porque él es así decía el pastor esta mañana que el diablo sabe más por viejo que por diablo ya él ha vivido antes que nosotros un montón de años si y por eso sabe de que pata cogeamos cada uno de nosotros si no estamos metidos con Dios somos presas fáciles de ser piedra de tropiezo para la obra del Señor y para nuestros hermanos en Cristo amén cuando dan gloria a Dios gloria a Dios lo que usa el enemigo es dividir al pueblo de Dios con tonterías como que el hermano me miró mal y el hermano pasando su prueba candente y en vez de irle a dar el abrazo al hermano pues me siento aquí con el otro hermano y hago un foco el foco del juicio del hermano si entonces no a la hermana bueno resulta que la lluvia le mojó toda la ropa y solo tenía una falda que le llegaba por aquí es primera vez que viene con la falda por aquí pero se puso un mono debajo y dice mira la hermana vino hoy toda descombinada donde estaría si entonces está el foquito de las modelos exuberantes que le van a contaminar a usted sus oídos su corazón criticando a la hermana porque hoy vino descombinada si no no ese todo el tiempo viene pulita y bien bonita hoy vino descombinada seguro ya cayó en pecado amén amén diga conmigo porque somos ángiles amén yo le doy gracias al señor por haberme traído a este lugar usted no sabe que el anhelo de mi corazón tan grande desde hace año y medio casi que llegamos a España que tenía de servirme al cielo de verdad siento siento quebrantado mi espíritu yo vine a este lugar yo vine a este país con mi traje de servidor a servir al señor yo no sé en que el señor me traía a trabajar yo no sé donde me traía a vivir con mis hijas y mi esposa yo no sé donde el señor me iba a colocar a hacer algún tipo de negocio o a montar un empresa lo que si tenía claro es que venía a servirle al rey de reyes y al señor y porque me siento agradecido de Dios yo he hecho un pacto con Dios que algún día se lo testificaré cuando el señor me dé la victoria yo he hecho un pacto con papá mi escritor yo me había frustrado mi pacto con Dios porque estaba en una iglesia con el espíritu santo engavetado guardado allí solamente en un texto de Dios y cuando llegué aquí que se unía el mujer del espíritu dije señor aquí es gloria a Dios señor aquí es dice el libro de Mateo 18 15 lo voy a acelerar un poco yo le leo el versículo por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solo si te oyere has ganado a tu hermano si te oyere has ganado a tu hermano cuando usted ama usted respeta usted es empático cuando usted ama usted quiere cuidar a esa persona ¿verdad que sí? pues hoy le digo una cosa no hay unidad sin perdón no hay reconciliación sin perdón y la falta de perdón nos es contada como pecado y el pecado nos es contado como inmundicia y la falta de santidad y sin santidad la gente se queda y no ve el rostro de Dios no hay reconciliación sin perdón no hay reconciliación sin perdón el Espíritu Santo en este momento y así lo siento en mi corazón profundamente está ministrando su vida está trayendo pasajes de su vida donde ha dejado de perdonar usted va a salir hoy de aquí a perdonar ese es el mandamiento del Señor y a reconciliarse con su hermano con su hermana con sus pastores con su diácono con los miembros de la casa de Dios con el hermano de la otra iglesia que tiene una doctrina diferente a la suya con su vecino con su esposa con su esposo con sus hijos pero usted no va a regresar igual que como llegó a esta casa porque para eso está el Espíritu Santo de Dios de ti ¿sí? Señor ayúdame a perdonar aun aquello de los que no me acuerdo traigo a mi memoria ¿sabe lo difícil? cuando te persiguen y persiguen a tu familia que lo que más amas es tu familia ¿verdad que sí? tus hijos cuando te amenazan de muerte y te dicen vamos a exterminar tu familia y te toca perdonarlo porque ahora llegaste a los pies de Cristo ¿sí? ¿no está? pues este torpe siervo que está aquí delante de usted el Señor lo arrebató de las garras de la muerte cuando llegaron mis pastores y me oraron después que el enemigo intentó matarme a mí y a mi esposa salieron serpientes por mis pies y hay testimonios porque existen las fotografías de eso fuimos pactados a muerte en altares demoníacos porque cuando estuve en sucesión de gobierno nunca me quebré para que los corruptos hicieran lo que querían hacer con la ciudad y enfrenté a las mafias de frente a pecho descubierto pensando que yo era guancharrasqueado que las sabía todo y después vine a los caminos del Señor el Señor me agarró y me metió aquí en la cueva como David y ahí llegaron todos los desolados y armé un ejército para que los que vinieran contra mí se encontraban con los de Jehová y con los predimidos ¿cuántos de amor ya? ¡oh! 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 que después que jugaron en la cara la bala no les salió y que tomaron un cuchillo el más afinado que había en mi casa que era el de picar carne así para hacer a la brasa y me lo hundieron en la carne y no pudo traspasar mi carne ¡oh! ¡oh! como no estar agradecido como no amarlos como no verme reflejado en usted o en usted o en usted si yo estuve ahí yo también llegué como vasija rota a las manos del alfarel yo me acuerdo que estaba ebrio un día me había separado de mi mujer y llegué ebrio, ebrio y me tiré en la cama y le dije señor tengo todo y no tengo nada señor tú eres el Dios de mis padres en el que creí cuando estaba pequeño y luego me aparté de ti y ve donde estoy he logrado muchísimas cosas los ganadores del mundo los tengo he peleado y tú me has librado porque sé que ha sido tu mano la que me ha librado de los babanados de los santelos del que vino a matarme con cuchillo con hacha con revólver con pistola con granada con todo tú me has librado de los muertos para qué estoy aquí si estoy tan solo y tan vacío en mi corazón dame una nueva vida si de verdad tú me escogiste dame una nueva vida dame todo nuevo señor y al poco tiempo conocí a mi esposa que le servía ya al señor estaba en una iglesia con el camino equivocado pero estaba buscando del señor y ella hizo que me reconciliase con el señor y que me cobijara bajo la sombra del dios de mis padres respondiendo así el señor las oraciones de mi mamá y de mi papá que en paz descansa y se convierte todos los días y todas las noches por el misión así que no crea que sus corazones son en manos solo que dios responde en el minuto que a el le corresponde en el tiempo caerón de dios lo que le digo es que si dios me arrebató de la muerte como no servirme y me dio todo nuevo me dio una familia restauró mi vida me permitió servirme yo nunca me imaginé estar aquí ni lo pedí ni lo busco pero quiero servirle al señor y sé que es el anhelo de muchísima gente no entronarse en el púlpito sino servirle al señor amén servirle al señor de corazón pero debemos reflexionar amados y hermanas de que es la abundancia que está en nuestro corazón de que como les dije en el mundo tenía muchas cosas y estaba solo y vacío el señor quítame todo esto y el señor me lo quitó mi pecado que tenía autoridad bueno el señor me quitó la autoridad aquí estoy para servir como le dije pastor aquí estoy para servir como le dije pastora aquí estoy para servir si usted me dice de aquí adelante siervo va a ser el que venga premiar en autobús a limpiar la alfombra gloria a Dios es una oportunidad que el señor me da de servirle en su casa y lo hago con agrado con gozo porque soy partícipe y coheredero de la gloria de la gloria sabe una cosa muy importante es que en el señor no hay cargos niños en el señor no hay responsabilidades insignificantes todo tiene la relevancia y la significancia del reino de los ciegos por eso la palabra dice hacer todo lo que hagáis como para Dios amén como para Dios le leo y así termino Santiago 4 4 oh almas adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es en amistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios no hay pecado pequeño es pecado llámelo por su nombre es pecado y por el pecado se queda la gente por el pecado se pierde la salvación eso de salvo siempre es salvo eso no el enemigo de la salvación de usted es usted por el libre albedrío que el Señor en su magnificencia nos ha dado usted es quien se pierde o se salva yo declaro en el amor del Señor que todos aquí somos salvos y que estaremos en la fiesta del cielo de los fuertes no es que yo tengo yo estoy en un grupo de whatsapp donde los compañeros de usted sabe de mi trabajo y ellos pasan información por ahí bueno pero a veces se escapa una que otra chica desnuda pero eso yo no lo mando porque yo no tengo nada que ver en eso si que tiene que ver Cristo con Belial nada salgase del grupo yo tengo familia regada por el planeta tierra y crearon un grupo lo creó un primo que es inconverso y comenzaron a pasar memes y cosas burlándose entre ellos cosas generando y yo lo primero que hice fue con respeto al señor me salí del grupo de la familia y mi esposa pum hizo lo mismo cuando me preguntaron le dije que no hay nada que sea agradable al señor si yo quiero buscar de Dios porque yo cada día miro en el espejo de donde Dios me sacó estoy buscando nada para salvarme que hago yo viendo ese tipo de cosas escuchando ese tipo de cosas y viendo ese tipo de situaciones que no generan más que rencilla discordia y pecado entonces no hay grupo insignificante no hay vecina que le muestre la foto del chico en un boxer que sea insignificante no es su vecina es lo que opera en ella que el señor lo reprenda amén amén no que me mandaron un video mira está hablando aquí de los cristianos pero tiene el fondo del reggaetón de Shakira entonces se le comienzan a mover las rodillas entonces que hacemos le bailamos a Shakira y al demonio o venimos y nos gozamos aquí con el señor a veces también cuando cuando estamos en estas situaciones y nos encontramos confrontados por la palabra llega un momento en que el enemigo nos hace ver que estamos vencidos si pues le tengo una buena noticia en Cristo somos más que vencedores amén amén ya se lo dije en principio el ha vencido al mundo allí dejó todo clavado al pie de la cruz del calvario allí lo dejó clavado vencidos recuérdense al enemigo reconozca dice la palabra del señor que el que reconoce su pecado y se aparta el que comienza su pecado y se aparta alcanzará que hoy es un día de misericordia póngase comunión con el señor reflexión en esto que el señor nos ha traído hoy nos ha enviado con todo el amor del mundo con todo el amor del mundo nos ha traído el señor dice la palabra del señor en Juan 1 9 si confesamos nuestros pecados eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad si el señor lo trajo aquí es con el propósito de darle una nueva oportunidad de ponerse a cuenta con el rey de reyes dice la palabra del señor que Dios habita en medio de la alabanza ¿verdad que sí? así que cierre sus ojos yo no soy buen cantante pero yo le hago caso a Dios amén ungeme señor ungeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí ungeme señor ungeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí ungeme señor ungeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí ungeme ungeme que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí mi corazón alea tu presencia y mi alma sea tu alab gloria gloria yo no quiero recibir lo que tuyo que yo pueda que yo pueda transformar que yo pueda transformar que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí gloria 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 que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí gloria 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 Corazón de Dios, en el día de tu venida, Padre, seamos encontrados juntos, que nuestras bendigas estén blancas, que el Señor trae el fuego de tu Espíritu aquí hoy, y que nos quede en el sitio de la impureza de nuestras vidas, Señor, trae, Señor, a nuestras vidas, Dios, aun el pecado más oculto de nuestra infancia, el que no tengamos memoria, Señor, pero sabemos que está escrito, allá no está, hoy en el tiempo, de todos mis pecados, de los pecados de mis padres, de los pecados de mis hijos, Señor, yo me arrepiento, Dios, quiero que me abuses, quiero que me abuses, Señor, Me aprovecho hasta hoy, Señor, me aprovecho, Dios, me has guardado, me has guardado, me estás haciendo, gracias por traerme este lugar, Señor, y gracias, Dios, permíteme vivir tu gloria amada en tu lugar, permíteme vivir, Señor, y lo que me estás haciendo, Señor, muévete con poder, muévete con fuego, Señor, y de los corazones, aquí estás, constritos y humillados, Padre, no los deseches, no los deseches, Dios, perdona nuestras ofensas, perdónanos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, que toda cadena, Señor, hoy se ha guardado, que todo yugo se pudra, Dios, que toda enfermedad espiritual, Padre, hoy se ha corroborado por un lugar, que se rompan los altares de brujería, Padre, que todo aquello que ha sido idolatría, Padre, ante tus ojos en nuestras vidas, hoy caiga al piso, Padre, y se queme en el nombre de Jesús, que no haya estorbo, Señor, para el nombre de tu Espíritu, Padre, trae, Señor, el perdón y la redención a tu pueblo, trae la humildad y la reconciliación, Señor, para que seamos ese pueblo escogido, la novia del madrero, que tú vienes a buscar, Señor, sin mangas, sin ganas de cuerpo, bendito, bendito, Dios, en el nombre de Jesús, usa este remanente, Señor, que seamos portadores de tu gracia, portadores de tu gracia, Señor, que seamos ontores encendidas y luzen las oriendas, bada nuestro testimonio, Dios, en el nombre de Jesús, úsalo, Señor, úsalo, Dios, Toma, Señor, este remanente Y conviértelo como la arena del desierto En tu descendencia Para la gloria de tu casa Yo sé que la gloria postera de esta casa Es mayor que la primera, Señor Así que te pido que des Un mayor nivel de opción En esta casa en el día de hoy Muévete hoy, Señor Que tu poder descienda con fuego Que suba el nivel, Señor De autoridad en tu ministerio Para la gloria de tu nombre Bendice la vida de nuestros pastores De nuestros maestros De nuestros ministros De nuestros adoradores Mira, Señor, esta generación santa Que estás levantando Para glorificar y exaltar Tu santo nombre, Señor Úsalo, Dios, como el foco De tus ventas y hierbas Como la luz al final del túnel Para que muchos jóvenes, padres Tienen esta casa Tienen esta casa Tienen esta casa Ven y llena esta casa Con tu gloria Ven y llena esta casa Con tu gloria La gloria postera Será mayor que la primera Aumenta en tu gloria Aumenta en tu gloria Aumenta en tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrella será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Ven y llena esta casa con tu gloria Ven y llena esta casa con tu gloria La gloria postrella será mayor que la primera Aumenta en mí tu gloria, oh Jesús Hay una persona que se pregunta en el fondo de su corazón Le dice a Dios, ¿cómo tú me vas a usar? Son tantas heridas que tengo en mi corazón de mi pasado Créame que en Cristo somos nueva creatividad Entréguenle su corazón y permítanla que el Señor le use El Señor te va a usar al varón En la medida que le entregue tu corazón por el buscado Y que le busques en esa utilidad Lo mejor de ti es la vida Para la gloria de su nombre En el nombre de Jesús El Señor ven y llena esta casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!